Ahorita me encuentro caminando en el parque El Retiro y aprovecho para compartirles la muy buena noticia de que por fin, así como leyeron en el título del video, después de muchos, 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 pero muchos meses ya estoy de vuelta y esta vez les traigo un material muy muy interesante sobre Madrid, he estado grabando muchísimas cosas y bueno a continuación les pongo como un preview, son en formato de vlog, mucha gente dirá Te estás copiando de Luisito o que no sé qué, sí Porque debe ser que Luisito inventó el formato de los vlogs Parque El Retiro, donde tienen barquitos Así que este video era para informarles eso, pues ya tomé la decisión de que voy a volver al canal y esta vez les traigo mucho mucho material que ya he grabado, así que bueno espero que lo disfruten mucho mucho Yo soy Enzo y nos vemos en un próximo video También quería comentarles que estaré haciendo más videos acá en el parque El Retiro La verdad que es un sitio muy muy tranquilo para estar y es un sitio muy grande y hay mucho que ver y eso también quisiera mostrarlo en próximos videos ¡Gracias! Gracias... Muchas gracias